La bandera está en alto, molestando a Slery Hoyle en su jaula. Y ya abren las compuertas y están en carrera caminante. Dominan los primeros 50 metros pescuesos al frente. B.S. Jett adentro en el segundo, ya se empareja a cuatro cuerpos. Marvin Egy en el tercero, a medio en el cuarto luchan los ejemplares de Slery Hoyle. Y ahí se quedó sin sitio el ejemplar, señor testigo. Último a uno está Wulbeck Andi B. Se acercan a los 900, B.S. Jett domina por un cuerpo caminante para el segundo lugar. A seis, Slery Hoyle en el tercero, a cabeza. En el cuarto, Marvin Egy, a dos en el quinto luchan. Wulbeck Andi B. Y señor testigo, se acercan ahora al poste de los 600 metros finales. Y B.S. Jett despega dos cuerpos caminantes en el segundo, a seis. Wulbeck Andi B. Se coloca tercero a dos en el cuarto Slery Hoyle. Más atrás Marvin Egy con señor testigo. Están ahora en los 400 metros finales. B.S. Jett despega tres cuerpos. Wulbeck Andi B. Afuera pasa al segundo, a uno y medio en el tercero. Queda caminante el cuarto de Slery Hoyle. Aquí en los 225 finales. B.S. Jett domina con solo medio cuerpo. Wulbeck Andi B. Le ataca a la parte de afuera. Aquí en los 100 metros finales. Wulbeck Andi B. Domina por el pescuezo. B.S. Jett trata de reaccionar, pero Wulbeck Andi B. Ya lo tiene y le ganó por casi un cuerpo. Segundo B.S. Jett para el tercero. Rindió Slery Hoyle el cuarto de Marvin Egy. Luego rindió señor testigo y el último lugar para caminante. Rindiós. Rindiós. Rindiós.